Hoy vamos a charlar un poquito, en un ratito, si las cosas nos permiten, con alguien del fútbol femenino de River. Es algo que estamos incorporando poco a poco en el ancho de River. Es una manera de ir promocionando en River, que en su momento no tuvo demasiada entrada, y ahora el plantel de River está causando sensación, va incorporando nuevos valores, y está jugando amistosos para el próximo campeonato, que empieza a mediados de este mes de noviembre. ¿Cómo estás, Daniel? Les saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Gastón Turbó, nuestro operador. Buenas tardes, queridos oyentes. Entonces, bien, siempre en una disciplina que en realidad era la única que le faltaba al club tener su segmento femenino, porque en realidad el tenis femenino existía, el borde femenino femenino existía, el hockey sobre patines sobre cepes femeninos existía. La única, digo, la única disciplina que le faltaba a los clubes, en este caso me ocupo de River, que tuviese su segmento femenino, ¿no? Sí, sí. Aparte, se lo ha tomado desde el año pasado con bastante seriedad. Es un plantel que se exmiso, por lo menos lo que yo tenía entendido, en cuanto a contratos de jugadores profesionales y de jugadores amanteos. Hay que decir que todavía en el fútbol argentino no está, digamos, todavía muy oficializado el profesionalismo dentro del mismo. Pero ya vamos a ir a nuestra invitada, jugadora de sub-20 juvenil, me refiero a Victoria Arposta. Victoria Roberto Alonso, del Ángel de River, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, Victoria. Bueno, y queriendo conocer un poquito más de esto que cada vez en el fútbol argentino va tomando mayor ímpetu que es el fútbol femenino. Y en este caso, con una jugadora muy joven, de sub-20, contanos un poquito cómo fueron tus comienzos. ¿Cómo es que se te dio por este deporte que ahora tanto que tenés y tanto más? Bueno, yo empecé a jugar a los cuatro años. Desde muy chiquita siempre me gustaron los deportes, pero el fútbol siempre se destacó para mí. Y me brindaba una felicidad que tal vez otros deportes no. Y nada, empecé jugando en el colegio acá en Buenos Aires, siendo la única nena jugando, obviamente. Y en el 2010, mis papás se mudaron a Panamá por el trabajo de mi papá. Así que cuando llegué allá en Panamá, seguí jugando el fútbol, obviamente. También en el colegio, porque como en Argentina no había escuelitas o lugares donde las chicas pudieran jugar. Y bueno, esto de los 12 años, me llevó la oportunidad de una beca para irme a Estados Unidos a jugar al fútbol y seguir con mis estudios de primaria y secundaria. Y estuve ahí seis años. Obviamente el fútbol en Estados Unidos está a otro nivel y desde muy chiquita se incentivan a las chicas a jugar al fútbol. Así que le dan otra importancia. Bueno, y después de que estuve ahí seis años, a fines del 2019, me fui a Madrid al Rayo Ayecano B. Y bueno, yo hoy en día estoy jugando para River Plate. ¿Cómo llegaste a esa carrera de que vos decís, estuve en Panamá, de Panamá pasé de Estados Unidos, de Estados Unidos a Europa, al fútbol del Rayo Ayecano? Bueno, ¿qué diferencia encontrás entre esos dos fútbol y después se lo vamos a asociar a lo que encontraste acá en Argentina ahora en esta nueva etapa? Bueno, como vos bien decís, o como te dije también, en Estados Unidos les brindan las herramientas a las chicas desde muy chiquitas. Entonces tienen otro tipo de crecimiento o ya tienen una base que creo que eso es importantísimo y eso es lo que hace falta hoy en día acá en Argentina. Y bueno, también sabemos que hoy en día Europa es potencia mundial, donde todavía les falta crecimiento, pero a nivel futbolístico están muy superiores y yo creo que le van a empezar a hacer competencia en unos años a Estados Unidos. Sí, sí, ahora sí los escucho bien. Ah, perdón. No, nos estabas comentando de la diferencia que había entre el fútbol de Estados Unidos y el de Europa. Sí, que bien decía que en Estados Unidos desde muy chiquitas a las nenas les brindan esas herramientas para que tengan una base que creo que eso es lo que hace falta hoy en día acá en Argentina para que el fútbol femenino siga creciendo. Y también en Europa hoy en día todos sabemos que es potencia mundial y que yo pienso que en unos años le va a hacer competencia a Estados Unidos. Victoria, buenas tardes. Victoria, buenas tardes. Victoria, buenas tardes. Saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto. Igualmente, el gusto es mío. Yo quería preguntar que en el estuario, digo en el ambiente del fútbol femenino, si entregué la posibilidad entre ustedes de mirar y poder llegar a ser técnico, porque en realidad el mundo masculino en la parte del fútbol femenino no se ha podido hacer, no se comenta la posibilidad. Sí, mira, yo creo que a todas nosotras que nos gusta jugar siempre vemos la posibilidad de poder ser no solo entrenadoras, pero tal vez profesoras de educación física o cualquier cosa que tenga relacionado al deporte. Pero bueno, también está eso de que hay muchas mujeres que están estudiando hoy en día para poder ser entrenadoras, pero lo que les falta son las oportunidades que todavía no les llegan por el hecho de que no tienen o no le ponen tanta importancia, digamos. Pero creo que en un par de años eso va a cambiar. Victoria, ¿qué es lo que le falta al fútbol femenino argentino para pegar el gran espaldarazo? Bueno, si bien sabemos que la selección ha tenido, la selección ha tenido una muy buena performance, la sub-20 que vos integraste no llevó a las instancias finales, pero ¿qué es lo que le está faltando para dar ese empujón que nos lleve, no digo al primer nivel, pero sí a empezar a competir mano a mano, por lo menos con los sudamericanos, ¿no? Bueno, como he dicho antes en alguna de las preguntas que me habían hecho, de poder tener la base que comentaba que en Estados Unidos tienen, que desde una corta edad ya puedan tener las herramientas para tener un poco ya del conocimiento del juego, y también obviamente es fundamental el apoyo económico y también eso de, digamos, como darle más oportunidad al fútbol femenino y creo que lo más importante es eso que te estoy diciendo, desde una corta edad poder tener y brindarles una base a las nenas que las va a ayudar cuando sean más grandes y que va a ayudar con el crecimiento del fútbol femenino acá en Argentina. Victoria, vos llegaste a la selección desde el rollo varecano, ¿cómo fue ese ingreso tuyo a la selección? ¿Quién te vio a estar en el extranjero y estar lejos de nuestro país para que te hayan convocado y ser una de las jugadoras con más futuro de nuestro fútbol? Bueno, la verdad que la selección está bastante como pendiente de algunas jugadoras en el extranjero, y nada, por suerte cuando llegué en febrero para lo que era la preselección, la verdad que el grupo me adaptó bastante bien y logré conocerlas más a todas, y la verdad que, bueno, como dijiste, no llegamos a lo que era la clasificación mundial, pero creo que es un grupo muy lindo, muy unido y con mucho potencial y con mucho futuro. Victoria, ¿vos creés que en un futuro no muy lejano podamos estar compitiendo profesionalmente en todos los equipos que actúan en el fútbol argentino y a su vez ese profesionalismo llegar para que el fútbol femenino argentino se consolide? Creo que es algo que todas deseamos mucho, hace unas semanas también por parte de la AFA sacaron un plan, digamos, de lo que tienen planeado hacer para el fútbol femenino a lo largo de los próximos cinco o seis años, que creo que eso es bastante importante y bueno para el crecimiento, y espero que eso ayude y que en un par de años, como vos decís, logremos tener esta profesionalización que todas queremos y que nos merecemos y que venimos luchando hace mucho tiempo. Victoria, también en este plano te pregunto, Victoria, ya toqué el tema de la dirección técnica, me dijiste que bueno, que estaban, que obviamente lo ven como cualquier otro deportista que tenga ganas de dirigir un grupo y que está puesto en la mira, eso, ¿no? Y yo me pregunto ahora en la paz dirigencial, ¿no sería lógico que la representación en la AFA de los clubes respecto al fútbol femenino la tuviese una mujer? Creo que como te respondí en la otra pregunta que me hiciste un poco relacionado, creo que al final del día es darle esa oportunidad a las chicas que estén capacitadas y que tengan ganas de ser entrenadoras. Obviamente es un proceso donde se tiene que estudiar bastante porque no es un trabajo fácil, pero creo que si vos tenés la capacitación y te sentís preparada, yo creo que eso de tener la oportunidad es bastante importante. Y bueno, empezar desde algo pequeño hasta llegar a un club grande creo que es importante y creo que poco a poco se va a ir logrando y en un par de años vamos a ver más mujeres como directoras técnicas y creo que es algo que todas queremos de poder tener esa representación en el deporte, no solo en el fútbol, en otros deportes también. Como diría Serrante, se hace el camino al andar, ¿no? ¿Cómo es tu llegada, Victoria? ¿Cómo se produce? Bueno, después del sudamericano que pasó todo esto de la pandemia, estuve en contacto con Daniel Reyes, que es el técnico, y nada, poco a poco se empezaron a dar las cosas. Fue muy difícil por el tema de la pandemia, que no se sabía cuándo iba a volver y cómo iban a hacer las cosas y todo se complicó, pero por suerte se dio y nada, en agosto llegué acá a Buenos Aires e hice la cuarentena y después esperé para la vuelta a los entrenamientos. ¿Tus padres están en Panamá o están viviendo acá también? No, no, están en Panamá. O sea que vos estás ahora haciendo una adaptación, aparte estás estudiando, ¿no? Bueno, ahora mismo no estoy estudiando nada, espero comenzar en marzo a estudiar otra vez, pero sí estoy acá, mis papás obviamente cuando pueden vienen a visitar, pero también hoy en día es complicado por el tema de los ingresos acá a Argentina, así que nada. ¿Cómo ves el plantel de River? Vos sos, digamos, nuevo, viniste ahora en el marzo, dijiste cuando jugó al seleccionado argentino, ¿cómo ves a este River? Bueno, pocos conocemos, que están jugando a pistolsos, el otro día jugaron, si no me equivoco, contra excursionistas, ganaron 7 a 0. Pero, ¿cómo ves la preparación y qué expectativas tienen para el torneo que se avecina? Bueno, la verdad es que es un grupo muy lindo, muy unido, con mucho talento, la verdad. Hicimos una muy buena pretemporada, tenemos mucha ilusión, muchas ganas, muchas ansias porque este torneo empiece y que empecemos a jugar y poder mostrar todo el esfuerzo y sacrificio que venimos haciendo durante la pretemporada, porque nos preparamos bastante bien. Y nada, más que todo, con esas ganas de volver a competir, que es algo que venimos esperando desde que empezó la pandemia. Y nada, vamos a dejar todo y dar lo mejor que nosotras tenemos para poder lograr el objetivo, que es ganar el torneo. No, no fue fácil tu vida de deportista en esta corta edad. Tuviste varias lesiones que en algún momento se te cruzó dejar de jugar y, bueno, y dedicarte a otra cosa por las lesiones que sufriste. Es difícil pasar por el tipo de lesiones que yo pasé, pero el fútbol es mi vida y nunca se me cruzó por la cabeza de darle un fin a esto. Obviamente se cruzan muchos pensamientos negativos durante la recuperación, pero la verdad que si hay una palabra que me describe a mí, que siento que me describe es residencia. Y nada, a pesar de todos los obstáculos que tuve, pienso seguir adelante y, bueno, hasta que el momento se dé donde no puedas jugar más. Pero hasta ese entonces voy a seguir jugando. Victoria, el trabajo en el fútbol camponino siempre se buscan imágenes. En el fútbol femenino, entre ustedes, ¿cuáles son tus espejos en quién te mirás para ir hacia adelante, para decir, bueno, quiero llegar a lo que es la jugadora, sea de Estados Unidos, de Europa o de Argentina, la verdad que me gusta mucho cómo juega Flor Bonsegundo. El otro día metí un golazo contra el Betis y nada, me gusta mucho su velocidad, su visión de juego. Nunca tuve la oportunidad de jugar junto a ella, pero sé que es una gran jugadora. Victoria, de la experiencia tuya del radio vallocano, esto es, esta experiencia en el fútbol europeo, ¿qué diferencias y similitudes encontrar entre la jugadora del viejo continente y las nuestras? Bueno, la verdad que el fútbol europeo es un poco más rápido, es muy táctico, no tanto físico. Acá creo que hay una buena combinación entre lo físico y lo táctico. Allá se enfocan mucho en, como dije, en lo técnico, en lo táctico, y tienen una velocidad de juego que la verdad que te llama la atención. Pero creo que eso es más que todo la diferencia que hay entre el fútbol europeo o que yo tuve la oportunidad de vivirlo unos meses y ahora que estoy acá, creo que esa es la diferencia. Victoria, viste que siempre se habla del fútbol europeo, ¿cuál es lo que notás en cuanto a la preparación entre lo que es el fútbol europeo de Estados Unidos y el fútbol argentino? Me refiero a lo que es la parte física, la parte técnica, si hay muchas diferencias, si nosotros técnicamente estamos mejor dotados, como generalmente pasa en lo que es el masculino. Bueno, ¿tenemos nosotros dónde fijarnos, digamos, desde la parte técnica y física con los europeos y con los Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que más se destaca del fútbol argentino es la pasión, la gambeta que tenemos, que nos destaca del resto de los países. En Estados Unidos, desde muy chica, ya te enseñan varias cosas en términos de lo físico, con la fuerza, potencia, velocidad en el gimnasio. Y bueno, en Europa, en lo que yo vivía en el Rayo, era más que todo técnico y táctico. Pero, como dije, acá lo que se diferencia con el resto de los países es la gambeta que tenemos. Eso es lo que nos diferencia del resto. O sea, que seguimos manejando la técnica del jugador argentino sobre la táctica y la estrategia del jugador europeo, del jugador de Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que esas son pequeñas diferencias que, bueno, que tal vez en unos años cambien, pero por lo menos yo que tuve la oportunidad de estar en esos tres países, lo vi de esa manera. Mamá Laura, ¿cómo está ahora con Victoria? Porque al principio mucho no le gustaba que fuera jugadora de fútbol. No, pero eso era más que todo porque yo era chiquita y para ese entonces la mirada de la sociedad con las mujeres jugando al fútbol no era bien visto. Hoy en día se sigue sufriendo un poco, y no tanto como antes, pero hoy en día es otra fan más y me sigue a todos lados y tengo su apoyo y la verdad que estoy muy contenta. Victoria, para ir finalizando, sabemos que tenés un compromiso. Para ir redondeando, ¿qué es lo que esperás del fútbol argentino en cuanto, obviamente, a la liga femenina? ¿Qué es lo que esperás de acá en Mago, que sos una chica muy joven, y con qué expectativas ves el crecimiento y el desarrollo del fútbol en nuestro país? Bueno, como dije antes, más visualización, un gran apoyo económico, que eso es lo que nos va a ayudar y nos va a dar más herramientas para poder seguir creciendo y que en un par de años no sigamos teniendo, digamos, como esos problemas que tenemos hoy en día en términos de la sociedad y que nos den más importancia, porque, bueno, como dije, es una lucha en la que todas estamos y queremos salir adelante y que en un par de años las jugadoras más pequeñas no tengan que pasar por lo que nosotras nos teníamos. Ahora sí, la última. ¿Me permite como jugadora? Nada, le pongo mucha garra. Y soy muy competitiva y yo creo que esas dos cosas son las que más se destacan y que creo que se ve en la cancha. Victoria, desde ya que agradecemos el ángel de River, nos gusta, nos encanta poder empezar a escuchar las voces de ustedes en nuestro programa y así darles desde nuestro humilde lugar un apoyo a todos los que ustedes hacen en el mundo femenino y en este caso en River. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y darme espacio para poder contarles un poquito más. Un abrazo grande, Victoria. Gracias por tu tiempo. Chao, hasta luego. Chao, y así y así. Chao. Chao, y así. Gracias por ver el video.